Sería bueno e interesante que se abra el debate sobre prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Y sería bueno que el país entre en una reflexión profunda y el Congreso de la República en mirar cuáles de esos crímenes son iguales a los cometidos por los bárbaros de la FARC que también han violado niños y han asesinado niños en igual o peores condiciones que lo que acabamos de ver en estos días en nuestro país. Colombia no puede seguir navegando en un mar de impunidad y de injusticia. Necesitamos penas fuertes y justicia para que no haya repetición de crímenes y de violencia.